El castillo de Peracense está ubicado en la localidad con el mismo nombre, cerca de Teruel. Este castillo destaca por ser uno de los más singulares y bien preservados de Aragón, siendo también uno de los monumentos más destacados en términos patrimoniales y paisajísticos de Teruel. El castillo está situado sobre un acantilado rocoso a una altitud que ronda los 1.400 metros. Contemplado como bien de interés cultural del patrimonio histórico de España, en su construcción, se aprovechó la topografía natural del terreno y los materiales locales, lo que le dio su característico color rojizo. Estos materiales se componen de areniscas y conglomerados triásicos con una edad de 245 millones de años. La historia del castillo resulta excepcional, puesto que su emplazamiento ha sido testigo del paso de varias sociedades que han dejado su testimonio y que la arqueología ha permitido sacar del olvido. El indicio más antiguo de ocupación humana en el emplazamiento del castillo de Peracense es de época prehistórica. Es posible que en la época celtíbera y romana, el enclave volviera a ocuparse debido a sus excepcionales posibilidades defensivas. A lo largo del siglo X, la llegada de nuevos pobladores procedentes del norte de África y la consolidación del Estado y sociedad islámica llevaron a un periodo de crecimiento económico y demográfico. El nuevo estado con capital en Córdoba, el califato y después en Albarracín, la taifa, pondrá sus ojos en el control de sus fronteras y de sus recursos. El castillo formó parte del sistema defensivo de la taifa de Albarracín hasta aproximadamente 1170, cuando el emir de Murcia y señor de la taifa, conocido como el rey lobo, entregó el territorio a Pedro Ruiz de Azagra, señor de Estella, como pago por la ayuda ante los almohades. Tras la conquista aragonesa de este territorio a mediados del siglo XII se verá incrementada la importancia estratégica de su emplazamiento. Quedó en manos navarras, encajonado entre Castilla y Aragón, hasta que fue conquistado por Pedro III en 1284. Tras la guerra de los dos Pedros y su transferencia a la comunidad de aldeas de Daroca, el castillo se convirtió en cárcel. El alto valor estratégico que tenía esta fortificación por sus condiciones defensivas llevó a que fuera adquirido por el rey de Aragón en 1312 junto con su término y el de Almohaja, y así incorporarlo a la red de fortalezas en la frontera con el vecino reino de Castilla. Experimentó un periodo de desgaste y abandono, siendo reocupado durante la Primera Guerra Carlista, 1830 a 1833, por un destacamento militar liberal que lo adaptó y reconstruyó parcialmente para las necesidades de la artillería. La fortaleza perdió todo uso y quedó abandonada. Durante la postguerra española el interior del castillo fue utilizado como zona de pastos gracias a sus grandes explanadas donde crecía mucha hierba. El castillo de Peracense es uno de los más espectaculares y bellos de Aragón y España. Su ingeniosa adaptación al medio, con fuertes escarpes y gruesos muros que se integran en el paisaje y su característico color rojizo, hacen de esta fortaleza un destino a destacar para los amantes de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo, os esperamos en próximas aventuras aéreas.